Vayan preparando las papeletas para las elecciones del próximo 10 de noviembre. Los españoles tienen una nueva cita con las urnas y por eso salimos a la calle para preguntarles si irán o no irán a votar el domingo. Sí, voy a votar, sí. De momento no tengo pensado votar en estas elecciones. A ver, los políticos que últimamente me han decepcionado un poco y prefiero invertir el tiempo en otra cosa. Por supuesto, sí. Sí, claro, por supuesto. Sí, 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 por supuesto, claro que sí. Hombre, porque es una obligación, es un derecho y un deber. Entonces debemos ir todos a votar, independientemente de lo que decidas. Sí, sí, por supuesto. Hombre, es del vez de ciudadano, ¿no? Votar. Sí, claro. Porque somos ciudadanos y hay que votar. Todo el mundo tenemos derecho a votar. Y recientemente se ha iniciado una campaña para pedir que no llegue propaganda electoral a nuestras casas. ¿Lo habrán realizado los extremeños? Sí, estoy enterado y estoy de acuerdo la misma vez, sí. ¿La pedís? No, no la he pedido, pero estoy de acuerdo. No la he pedido porque son muchos trámites así. Sí, lo conocí así. Yo lo prefiero porque, hombre, si tampoco tengo pensado el ir a votar, pues lo veo como una pérdida de dinero por parte suya, de los que lo hacen. No lo sé, pero lo que sí sé es que se pueden ahorrar, porque yo ya he recibido mucha propaganda y me parece un gasto excesivo, innecesario. ¿La conocías? No. ¿Y ninguna de las dos la habéis pedido? No, yo no sabía que se podía, había oído algo, pero no lo he. Tendría que haberlo hecho antes, claro, porque mira que nos han mandado propaganda. Sí, la conocía. ¿Lo ha pedido? No, no lo he pedido y me ha llegado como todos los años. Bueno, me parece que cada uno haga lo que quiera, si realmente lo quieres que te llegue la publicidad con pedirlo, está bien. Sí, sí, estaba enterada, pero a mí me ha llegado. ¿Y la habías pedido? No, no lo he pedido, pero yo pensé que se hacía de forma general, que no se enviaba a nadie, pero sí que me ha llegado, sí. No, pero me parece estupendo. Sí, por lo menos de ahorro. Porque es un gasto muy grande de mandar propaganda a los buzones. No, la verdad es que no, porque nosotros estamos en Madrid y no hemos podido hacerlo. ¿Y afectará la situación de Cataluña el voto? Vamos a preguntárselo. La verdad es que sí, que puede afectar. Yo creo que habría mucha gente que se pensaría el voto de si a un partido u otro, porque con los escándalos que ha habido recientemente, pues, está complicado. Pues, quizás, un poquito, sí. Más que la misma situación que hay en Cataluña, es la manipulación de los medios de comunicación. Esos son los que realmente afectan a la opinión de la gente. Hombre, pues debería. Creo que sí. Creo que, hombre, porque creo que estamos en un estado de derecho y que no debemos de permitir que se pisoteen los derechos de todo el mundo. Da igual que sean, los catalanes son españoles. Y da igual que vivan allí, que vivamos aquí. Todos somos españoles y debemos estar a una. Es lo único. Y ellos están dentro de lo que es España, independientemente de que luego sean una autonomía. Eso es lo que opino. Mucha. ¿Y qué sentido? Pues, en el sentido de la que están formando, que no es normal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!